La limpieza de la lengua ayuda a eliminar toxinas y podría incluso contribuir con un mejor proceso digestivo. La limpieza adecuada de la lengua contribuye a la percepción de todos los sabores, los cuales son determinantes para una nutrición equilibrada, puesto que al ser bien percibidos, el mensaje que se emite al cerebro para digerir los alimentos es mucho más eficiente. Para limpiar la lengua puedes usar raspadores de metal. Estos se consideran más higiénicos y duraderos. Al dormir, el sistema digestivo desintoxica el organismo y deposita los desechos en nuestra lengua, con lo cual el raspado con una pieza de metal remueve esta capa dejando la lengua lista para percibir los sabores de los alimentos y ejecutar un óptimo proceso digestivo. El cepillado podría ser suficiente para mantenerla sana y contribuir con la salud general del organismo. Además, esta práctica no tiene contraindicaciones ni riesgos. La limpieza de la lengua puede prevenir la halitosis. Si te decides a usar un raspador de lengua, es recomendable limpiar la lengua después del cepillado. Para ello hay que sacarla lo más posible y con el utensilio arrastrar desde muy atrás, lo que se pueda soportar sin tener náuseas hacia la punta y nunca al revés.